Los talleres los venimos desarrollando desde el 2012 y bueno, este año particularmente están dentro de un proyecto de extensión para lo cual venimos trabajando con gente de escuelas medias de la ciudad de Río Cuarto, de General Cabrera, de Higueras, de Alejandro Roca y de Charras. Entonces todos estos días ya estamos como terminando la última parte que es el desarrollo de dos talleres, uno referido a la célula animal con dos grados de profundidad y lo referido a célula vegetal y en base a eso tenemos cinco temáticas diferentes referidas a célula vegetal. Así que bueno, todas las mañanas hasta el viernes vamos a tener la presencia de todos los chicos de las diferentes instituciones. ¿Cuál es la respuesta de los chicos, también de los docentes que los acompañan? Bueno, como siempre los chicos, una gran predisposición y están muy contentos de poder usar los microscopios porque ellos no disponen en sus escuelas, no todos disponen de microscopios y además de cómo se desarrolla una clase en la universidad con profesores universitarios, con ayudantes, alumnos y les mostramos que la universidad la tienen ahí, al alcance de su mano, por lo cual son chicos que están en sus últimos años y esperamos que muchos formen parte de nuestra querida universidad. ¿Queda alguna otra edición de la que participen otras escuelas de la ciudad, por ejemplo? ¿Cómo continúa el trabajo? Bueno, como te decía, mañana sigue Cabrera, hoy vienen chicos de Río Cuarto, específicamente hoy de la Escuela Santa Frasia, mañana la gente de Cabrera, e Higueras y el viernes Charras y Alejandro Roca. Y nos queda terminar otro taller más con la gente de la Escuela Quechalén, del Instituto Quechalén y también nos quedan unas visitas para entablar unos talleres con los chicos de segundo año de la Escuela Santa Frasia. ¡Gracias!